aloja chavales que tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con mario car sí empecé grabando un mario car y la verdad es que salieron los circuitos nuevos y realmente no los he jugado ha jugado mi hijo aquí bastantes de ellos y ha conseguido las estrellitas miran 50 también han conseguido bastantes mi sobrino y mi hijo y nada tengo pendiente de salvo ese de la roca no he vuelto no han conseguido han conseguido todo el trofeo y yo he jugado lo que veis ahí pero incluso yo creo que mi hermano ha jugado alguno y no he sido yo y nada no los he probado realmente no los he probado ni los personajes nuevos vamos a probar abierto vamos a ponerlo en amarillo me da igual a ver coche nuevo cuantosito a saber si esto cómo se maneja pues tiene buen manejo vamos a darle vamos a poner las de esponja y esto me da más o menos igual no sé si tengo alguno nuevo no tengo ninguno nuevo pues vamos a darle con la del wario y vamos primero de todo a por la copa dorada turbo o vamos a si vamos a por la copa dorada turbo y os trato de enseñar todos los todos los campeonatos nuevos que la verdad no lo hice en su momento y fue un pequeño fallo a ver qué tal se me da vale hace mucho que no juego al mario caro le gusta mucho jugar a mi hijo aunque últimamente está jugando al al pokémon les go y el pokémon united al pokémon united no se entera el pokémon les go un poquito me gusta porque así practica la lectura pero bueno vamos allá vamos a ver qué tal se nos da no ha ido traijar cogiéndome la floruga el arranque es un poco malo se va un poquito este pero bueno es cómodo es cómodo mierda para ti no consigo el turbo del salto y casi me como otro me ha despistado ahí que se puede por ahí también es un poco caótico no o sea no me lo parece a mí ahora por aquí conseguimos aquí el turbo quinto voy quinto muy mal se puede ir por aquí es más complicado ir por aquí yo creo que encuentras más baches a que estoy al lado del primero me pongo no me lo puedo creer que me des ahí vamos y que me falta vamos derrapando y por donde es era recto tenía que haber seguido recto pero bueno hemos conseguido un poco caótica esta eh me parece un poco caótica esta 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 carrerita eh la verdad este circuito es un poco caótico pero bueno ni tan mal vamos allá a ver si consigo también el primer puesto en este circuito toad de la 3ds no he tenido yo de la 3ds el el mario kart es que de la 3ds solo me cogí el pokemon me suena tener el call of duty vaya eso es salir con turbo porque lo parecía eh solo que como que le cuesta mucho arrancar a esta motillo eh a este quad vamos allá epa vamos a llevar el uff esas bolitas de fuego eran bastante peligrosos tenemos aquí a la chica inkling vale la pitch felina vale nos hemos quitado el caparazón rojo ah he hecho ahí el giro ese mierda el giro ese tan raro por culpa del caparazón verde que si giraba ahí me daba fuaa me pisa me tiene que pisar la la planta carnívora vamos por fuera uff casi me como esa bananita tenía que haber usado el turbo ahí y lo usamos en el momento justito para quedar primeritos vamos 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 la flor piraña me la ha liado ahí pisándome conseguiría irle el maldito rayo tío que nos hace diminutos a todos porque me molestaría un poquito eh monte chocolate de la nintendo 64 este si que lo he jugado y requete jugado pero me suena que es un poco distinto el el la nintendo 64 en mi familia triunfó mucho teníamos el el mario car ahí cuando íbamos a casa de mis primos era la bomba porque nos lo llevábamos ahí a zamora la verdad super 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 buenos momentos hemos pasado y luego yo tenía el típico fifa aunque era un poquillo de aquella manera y y cual más ese bueno y tal eso nada que no sepáis que tiene todo el mundo de la nintendo 64 o era el mayor asmars el de la nintendo 64 no me acuerdo o los dos quizá no estoy cogiendo apenas monedas eh en las carreras y aquí no quiero gastar estas bananas tontamente vale mira que bien me vino no gastar esas bananas no me tienes que venir no me la puedo ganar octavo eh quinto cuarto quinto que locura de carreras ese mes de nivel chaval y me pongo ya primero eh no sirve de nada no iba justo a lanzarlo la flor la flor piraña que pasa voy no puede ser no puede ser no puede ser último eh y no llego fuaa que timo pero fijaros en la ventaja que me sacan el último no me lo puedo creer dos primero y ahora último es que quien quien ha hecho esto quien ha hecho esto pfff y voy primero porque te dan un punto ahí de de pena de pena chicos tengo que quedar primero si o si porque con un misero punto la del centro cocotero este no lo he jugado nunca he tenido la wii la tuvo mi hermano pero solo le recuerdo el mario galaxy la verdad no le recuerdo el mario car y mira que es algo típico que jugamos mucho el turbo de esta de este cuate es una basura eh que gastar ahí el turbo no es muy allá pero bueno mierda se me escapó el dedo y tiene banana la flor piraña me caes mal tenía que haber ido para arriba no? y tengo que saltar el turbo que mal caóticas describiría yo estas carreras estos escenarios son un poco raros raros porque como tienes tantas posibilidades vamos por arriba esta vez no me dio el salto ahí esta moto no está mal pero uff no no ahí me tiene que rebotar a mi cuarto o quinto no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer arriba primero durante un punto he ido primero treinta y nueve quedo tercero sería un segundo puesto no? dame la copita de plata digo yo no? para quedar bien aquí un poquito no ese último puesto es un tongo pero tongazo es un tongazo ese último puesto pero vamos no se vosotros a mi me parece un poco tongo ese último puesto el caparazón azul directo a donde no se no se no se ya está hecho ya está hecho copa de plata ya tenía en su momento la de oro así que nada espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados a este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau